Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, claro que sí. ¿Dónde si no? Deciros que muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estéis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer una tirada de oráculo del amor. Voy a preguntarle por el signo de Géminis, cómo le va a ir el amor, cómo están sus energías, cómo proyecta o todo lo que tiene que ver con el mundo de la pareja, si la tiene, o simplemente está buscando tener pareja, o simplemente está gustando o está por gustar a alguien. Todo eso lo vamos a ver con las cartas de los oráculos del amor, de los ángeles del amor para vosotros, aquí en el canal de Rosa de Jericó. Deciros que muchas gracias por estar. Os invito a suscribiros al canal, a darle la campanita, compartir el vídeo, en fin, lo que queráis. Como siempre, lo que queráis. Aquí con la energía de la Rosa de Jericó, nunca mejor dicho, siempre tan brillante y siempre tan bien acompañada. Por una servidora, por Rosa. Muchas gracias y empecemos. Géminis, esto es para ti. Vamos a coger el oráculo del amor a ver qué quieren decir. Esta carta es para ti. Vamos a ver. Estas tres cartas, Géminis, nos hablan de quizás en este futuro presente o presente-futuro que estás viviendo con alguna persona, quizás estás proyectando sentimientos, estás proyectando con ganas de conocer a una persona más íntimamente, claro. Esta persona se está dejando querer, no te digo que no. Pero también te diré que esta persona o tiene a alguien ya en su vida o simplemente no tiene el gusto que tú tienes por esta persona. Como se suele decir, cuando tú quieres, el que tú quieres no te quiere y el que a ti te quiere no te quiere. Es un poco difícil de comprender, tal vez. Pero lo que te quiero decir, Géminis, es que esta persona no tiene los mismos sentimientos que tienes tú por ella o por él. Se ve un alejamiento por esta persona. Al principio va a estar muy amable contigo, pero luego va a querer estar solo o sola, no va a querer relacionarse contigo. Porque no hay esa fuerza de cariño. Simplemente quiere ser amable, no te confundas, quiere ser cortés, pero no hay sentimientos hacia ti. Tengo que decírtelo porque son las cartas que me han salido. También te recomiendo que en las próximas y futuras relaciones que tú tengas, que esas tienes que crecer un poco, Géminis, para que no vuelvas a pasar por estos chascarrillos del amor que a veces dejan un poco chafado, por decirlo así. Te invita a crecer, a que crezcas en una naturaleza diferente. A no vivirlo todo con esa pasión al principio, sino realmente te ves correspondido también, hay que decirlo. También nos sale la carta de que quizás a lo mejor en esta relación, que a lo mejor has intentado tener esta relación con esta persona y lo has intentado en varias ocasiones de poder acercarte más a esta persona. También tengo que decir que esta persona, vuelvo a decirte lo mismo que en la primera carta, quizás no has sido todo lo sincero o toda la sincera que ha tenido que ser hacia ti. Así que también se ve como te sientes un poco como engañado, porque si esta persona a lo mejor te hubiera dicho de antemano que ya tenía a alguien en su corazón o simplemente está con una persona, tú no hubieras abierto tu corazón o hacerte ilusiones. Te sientes engañado por esta persona y desilusionado también. Por eso también la carta de crecer dentro de lo que son los sentimientos y de conocer. Antes de poner el corazón tenemos que poner la cabeza. También es muy importante que lo sepas en futuras relaciones géminis. Vamos a ver qué quieren decir más estas cartas. Estamos hablando de amor y en el amor también existe el desamor. Claro que sí. Nos habla de una persona que vas a conocer en esta primavera. No podemos ir muy lejos, pero nos habla de calor, nos habla de mucha calor. Nos habla también de momentos, de noches, de pasar noches de pasión, de risas, incluso de complicidad con alguien. Quizás es una persona que tú no te esperas porque es una persona de tu entorno, pero nunca ha habido claros de afectividad por esta persona. Esta persona te va a dar mucha seguridad si te dejas acercar a esta persona. Porque no sé por qué, pero no tienes la misma energía o crees que es una persona muy fuerte y esa fuerza o esa naturalidad que tiene esta persona como que te aparta. Pero hay sentimientos porque esta persona piensa en ti y le gustaría tener algo contigo. Y en cierta manera también te lo ha dicho en momentos de su vida, te lo ha dicho y no te has dado cuenta. Quizás, Géminis, tienes el amor enfrente tuyo y todavía no lo has visto. Vamos a ver, la última carta. No solo es la carta del control, no solo es la carta de tu vida, pero también la vida de los demás, hablando en el mundo amoroso. También tienes que darte cuenta que en el momento que conoces a alguien o te enamoras o te encaprichas o te encariñas de alguien, controlas todo. Haces como un cerco tanto de tu vida como de la vida de esta persona. Quizás esa es la alegría o que te deforda al estar contento o contenta con esta situación de enamoramiento o de gusto que, sin darte cuenta, haces que la otra persona se sienta muy limitado o muy controlado. Y esto es una faceta tuya que tienes que ir corrigiendo al cabo de tus años de romances y de querer conocer a una persona. Porque el control lo puedes tener tú en tu vida, pero no el control de los demás. Eso es una cosa que no es una virtud. Porque te puede parecer que si no estás por esa persona, pues esa persona va a pensar que, como no está por mí, pues ya no le gusto. Entonces, ¿qué haces? Haces todo lo contrario. Le escribes, le llamas, quieras, le ves, le das flores, le das bombones, o lo invitas a un café, luego lo quieres ver otra vez, quieres ir a la playa con él. Absorbe esas energías de esta persona porque va todo muy rápido. Pero también tenemos que decir una cosa. Es preferible no ser tan absorbente en las relaciones porque luego todo lo que empieza muy deprisa acaba también muy deprisa. Géminis, es un consejo que te da la carta y los ángeles de los tiempos del amor para estas cartas. Géminis, no tengo mucho más que decirte. Solo quería hacerte una tirada de amor para que fueras comprendiendo un poco las relaciones, cómo van a ir. Y cómo va a ir tu camino amoroso también aquí en el canal de Rosa de Jerico. Muchísimas gracias y espero que estés muy, 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 muy bien. Gracias.